Alrededor de 60 mil dosis se estarán aplicando en esta jornada de vacunación para personas de 30 a 39 años de edad en el municipio de Solidaridad. Así lo informó esta mañana en entrevista para esta media de comunicación el director de salud física y mental Héctor González. El día de hoy, lunes a partir de las 8 de la mañana inicia la vacunación para adultos entre 30 y 39 años de edad. Va a ser una de las jornadas más largas que hemos tenido en el municipio ya que es el grupo de edad, de acuerdo a nuestras pirámides poblacionales, más nutrido. Se está calculando que llegan aproximadamente unas 60 mil dosis. La vacuna que se va a estar aplicando es vacuna de AstraZeneca. Se va a aplicar en tres módulos, los mismos que ya habíamos manejado con anterioridad, que es en Altur, en Real Ibiza, el domo de la unidad deportiva de la colonia Colosio y la explanada del Palacio Municipal Nuevo. A partir de las 8 de la mañana, no damos un horario de cierre porque es por meta. Una vez que se hayan aplicado el número de vacunas destinadas para ese día, se termina la jornada de ese día, que puede ser a las 6, 7, 8 de la noche. Recalcó que es importante que las personas acudan con la documentación adecuada y en el orden de acuerdo a los lineamientos que se establecen en la convocatoria, con el objetivo de evitar aglomeraciones y que el proceso de vacunación continúe con mayor fluidez. Esta es exclusivamente para adultos de 30 a 39 años. Esa AstraZeneca no se puede aplicar como segunda dosis para los que recibieron, por ejemplo, Pfizer hace algunas semanas, aproximadamente tres semanas. La gente que va a requerir una segunda dosis de Pfizer aproximadamente en una semana, semana y media, debe de estar llegando al biológico. Hay que recordar que los intervalos que las farmacéuticas indican entre una primera y segunda dosis es variable. No es lo mismo para todas las vacunas. Esta mañana, personal que trabajaba en la organización han detectado a personas de 40 años y más pidiendo ser vacunados. Además que esta aplicación no aplica para segunda dosis para quienes ya se han puesto la primera en el rango de edad de la jornada pasada. Informo para Canal 10 Playa del Carmen, Magdiel Cabañas.